Entre la juventud y la adultez Llego a esa etapa en el eterno limbo de la juventud y la adultez. No sé si celebrar o agonizar porque siento que me pongo viejo con las responsabilidades que me caen en los hombros. ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? ¿Por qué estudias inglés? ¿Por qué haces cine? ¿Cuál es el punto de escribir? Solo algunas preguntas que no me dejan existir. Así que veo las fotos para escapar del presente y perderme en el pasado cuando todo era calmado. O aunque sea un poco más tranquilo, donde no había responsabilidades, donde había esperanza para todo, sin tener que volverse loco. Porque con un simple papel podía soltarlo todo. Hoy ya trato de ser lo mismo, pero me encuentro más tiempo escribiendo y reflexionando, porque todo va cambiando. Y la dificultad sigue incrementando. Más problemas, más problemas, más problemas y más fucking problemas. A veces solo quiero ser niño y no tener que crecer. Pero es algo que no puedo detener. Es algo que debo enfrentar, es algo que debo aceptar. Mientras más caigo en edad y poco a poco me vaya de esta realidad.